Y seguimos apostando a los nuevos proyectos. Quitapenas, una familia que está a punto de quedarse sin nada, descubre que la música puede ayudarlo a recuperarlo todo. Mi viejo verde, ¿qué pasaría si tu padre, un chanta mujeriego y estafador, volviera a la vida reencarnado en un loro? Una comedia para toda la familia. Operación Triunfo, la nueva generación del exitoso reality. Un nuevo sueño se pone en marcha otra vez. Los especiales de Susana Jiménez, el regreso más esperado del 2012. Susana, la número uno en cuatro especiales únicos alrededor del mundo. Por la calidad. Por los nuevos desafíos. Por las buenas historias. Por la televisión que nos apasiona hacer. Telefe Internacional. Telefe para el mundo.